Javier May, que ocupaba la Secretaría de Bienestar, ahora se encargará, será el director general de Fonatur, con lo que ello implica, que es coordinar los trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales, como lo es el Tren Maya, pueda continuar con su proceso de planación, de construcción y desde luego de operación en todos los estados del sureste del país, en Tabasco, Chiapas, Cambé, Peche, Yucatán y Quintana Roo pueda iniciar sus operaciones en tiempo y forma. Javier es un político experimentado, es un compañero honesto, un servidor público eficiente, que ha venido colaborando desde muy joven con este movimiento, es un activo de este movimiento y es una gente que ha dado resultados y ahora el presidente nos pide a todos que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a buen término. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la refinería o en el trenismo, el aeropuerto Felipe Ángeles ya está la próxima hora en marzo, la inauguración y la puesta en operación y estamos varias dependencias coadyuvando con Fonatur, lo haremos seguramente con Javier, está Sedatu, está Medio Ambiente, está LINE, está Secretaría de Gobernación, está Conagua, está la SST, está la Defensa y la Marina, fortaleciendo los trabajos del Tren Maya y en esa lógica Javier se encargará de coordinar los esfuerzos de todo el gobierno federal y mantener la interlocución con los inversionistas privados de las constructoras y desde luego en atender todo el asunto social que una inversión pública de esta magnitud pues conlleva en las regiones en las cuales se está construyendo el proyecto del Tren Maya y los demás modelos.